Guzmán está en camino. ¿A Diego? ¿Le avisaron? Sí, pero no le importó un carajo, como siempre. ¿Ustedes a dónde van? Íbamos a salir, pero tuvimos un pequeño cambio de planes. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo puedo? Justo una camioneta con falopa tienen que embocar, loco. Son unos pelotudos. ¿Y la cana cómo los agarró? Mi vieja me dijo que tenían fichado la camioneta. Que le pusieron un rastreador. ¿Qué les tengo que poner a una niñera para que no se manden cagadas? ¿Vos podés hacer algo para ayudarlos? ¿No te pensás que es tan fácil esto? Yo tengo influencia en algunos ámbitos, pero no en todos. Además, una vez que están adentro, no hay quien los saque. Los pies se pusieron las esposas solos. Ahora que se jodan. Sí, me voy a quedar en la casa. Vos quedate por la zona. Y decíle a Oviedo que no le pierda pisada a mi viejo. Que ese hijo de puta en cualquier momento se viene por la espalda. Sí, a mí también este silencio me da mucho miedo. Preferiría que esté en la puerta baleándomela. Bueno, dale. Listo. Chau. ¿De verdad no los podés ayudar? No, Eme. Tu papá puede hacer más que yo. ¿Y a Giovanni tampoco? Él es muy valioso para vos. Seguro que no te da lo mismo que esté en cana. ¿No me escuchaste? Te dije que no puedo hacer nada. Yo creo que sí podés hacer. Creo que tenés mucho más poder del que decís que tenés. No voy a gastar ningún favor por estos dos boludos. Se metieron presos solos. Ya son grandes. Que se arreglen. ¿Te acuerdas que hace un tiempo dijiste que teníamos un asunto pendiente? Bueno. ¿Qué pasa si yo te ayudo a vos? ¿Y vos me ayudás a mí? Así no, Eme. Por favor, te lo pido. No puedo tener a mi hermano en cana. No puedo hacer nada. Punto. ¿Estamos? Y no me gusta mezclar las cosas. De algún lado tiene que estar. Ya monitoreamos toda la zona. Hablamos con los informantes. ¿Nadie ve a nada? El Tata no está por ningún lado. Para mí después del tiroteo se rajó Uruguay. No, eso es lo que nos quiere hacer creer. Ya está planeando su próximo paso. Lo conozco, ese hijo de puta. ¿Eh? ¿Pero qué pensás hacer? Desaparecerlo del mapa. Ojo, yo no estoy para pagar la consecuencia de liquidez. No lo vamos a hacer nosotros. Seríamos los primeros sospechosos. Vas a mandar a los pibes. Podría ser Giovanni. Giovanni era la primera opción. Pero se metió para eso solo por boludo. Te aviso que el resto está medio verde. No te creas, ¿eh? Z se la bancó bastante bien con el tirón en la espalda. Y el chino se la jugó por los bolsos. Puede ser Angie también. Tiene actitud de la pendeja. ¿El dobo? El dobo también. Tiene huevo. Pero no sé. No sé. Diga. Hola, Guzmán. Giovanni habla. Escuchame bien lo que te voy a decir porque me dejaron hacer una sola llamada, loco. Decime. Más te vale que me saques de acá, imbécil. Porque hablo. Vos me arrastraste a esto, vos me vas a sacar de acá o te vas a hundir conmigo. Corta. El imbécil estuvo de más. Y vos trataste solito. Jódete. No tengo nada que perder. ¿Qué parte no entendés? ¿Y de qué me vas a acusar? ¿De que te mandé a pasear falopa? ¿De que armé una banda de chicos buenos? ¿Qué banda? ¿Cuáles son tus pruebas contra mí? Te invocaron con falopa. Jódete. Y si te ponés picante, tengo la cámara donde se te ve la jeta que me está destrozando la casa. ¿Tenés algo más para decir? Escuchame. Por favor, te lo pido, loco. Sacame de acá, dale. Sos el único que me dio una mano, comadre. Bueno, por lo menos una que me reconoce me pone contento. Loco, por favor, te lo pido. Sacame de acá. Hago lo que sea. Vos sabés que yo te segundo a todos lados, pero no me dejé que me pudra acá adentro. Por favor, te lo pido.